Van rompiendo fronteras por todos lugares, la city llena de criminales afuera la cosa está muy grave, México es a que arte Pero si a mi me pidieran que cambie mi estilo y mi flow eso no Pero si tu aquí estuvieras lo vieras de cerca mi sueño y pasión Ya se que estamos muy cerca del éxito pero todavía no O al menos no me conformo con todo lo que me ganas doy Encerrado en mi silencio me prendí y me puse loco, me puse a analizar en que estoy mal y me equivoco Y noto que la necesidad de que esto cambie, se juntaron los locos y no existe quien los pare Siente lo que hay en mi mente, si me pongo grifo la rima sale potente Lo hago por mi gente, esto es algo consciente, los pájaros cumbi los de alzada así que suena diferente No, no sostenga la mirada, no me junto con la envidia solo con banda pesada Tanga matanga les ganamos esta tanda, si yo me la paso ganando y de parranda Dicen que meto en los controles, yo que digo que menciono, ni mordo de andar por ahí mencionándome a mi solo Van a ver que va a llegar lejos a este cholo, estoy enamorado de la vida y el tono Solo le temo al enemigo que me ataca, no, yo le temo al falso amigo que me abraza, por eso cuido bien mi raza Se juntaron los cabrones en la casa y llevo tiempo velando por esta acera Cien por ciento mexicano, represento mi bandera, ey A la verga la pinche gente culera Yo siempre ando con mi clica, puro perra de verdad Venden un vlog, visto de ron, duro cabrón, al micrófone Lo hago por México pa' ponerlo bien alto y no te miento, también lo hago por lo que un día a mi me faltó Me pongo pa' representar, no me importa lo que pueda pasar Toda la clica con la mano arriba, que México con todo se va a quedar, ey Se juntó el equipo sólido, fabricando gits en el laboratorio, ey Pero si a mi me pidieran que cambie mi estilo y mi flow, eso no Pero si tu aquí estuvieras, lo quieras de cerca, mi sueño y pasión Ya se que estamos muy cerca del éxito, pero todavía no O al menos no me conformo con todo lo que me he ganado hoy Que salga de cora, se llegó la hora, si que puto corra, nada me demora Cumpliendo el objetivo, rápido pero cautivo Luchar con lo que digo puede acabar mal amigo, mis perros te derriban, así que decida Música de esquina pa' que los muertos revivan, no importa lo que digan, las envidias me motivan Alzada en la cabina, haciendo música latina, volví pa' darle lona a esta vida callejera Si nosotros ladronamos entonces no se que espera, ya aprendí que la traición es solo pura tiradera Estoy feliz con lo que soy, tengo el respeto de allá afuera Yo aquí tengo mi familia y no me importa lo que piense, en el cariño de donde soy lo llevo cada que amanece Contento con todo lo que la vida aquí me ofrece, yo pienso que cada quien obtiene lo que merece Salí pa'l junte, hoy no importa que el cabrón pregunte, no le gusta que le guste